Porque yo sé que tienes novios. ¿Tienes novios ya no? Ya no. ¿Ya no? Antes sí. Estuvo, pero ahora ya no. Perdió la oportunidad. Vaya, pues. Yo te voy a cantar una canción. Yo sé que lo voy a recordar. Tu novio, ¿sí o no? A ver, a ver. A ver, ahí está, pues. Espérate, mírase. 15 minutos esperando aquí todos. Una canción de barrucos. No, no, no. De barrucos. Yo le canté una. Yo le canté una, pero, ¿sabes qué? Escanta la besa. Que la cante, que la cante, que la cante, que la cante, que la cante. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado, te llevo el traje. Aquí se hay amor. Aquí se hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te crees tan importante. Las cosas ya no son como antes. Hace mucho que ya yo te olvidé. Y ahora, desde que me vieron gritando tu nombre, borracho en un mar, no sé dónde, bebé. Según quién. Según quién. Ah, ahora resulta que vive el despecho y te tengo guardado en el pecho, bebé. Según quién. Dile al que te están informando, que te están mal informando, que te informe bien. Ahí viene otra. La cour de ti es verdad. ¿És? Sí.